El jueves, miércoles, jueves y viernes pasado estuvo trabajando acá el secretario coordinador del Ministerio de Hábitat de la Nación, el arquitecto Guillermo Pese. Con él estuvimos recorriendo toda la zona del incendio, no sólo acá en Lagopuelo, sino que recorrió toda la comarca, y ahí se definió una primera estrategia, que consiste en que empecemos a construir unos módulos habitacionales sencillos, que es un monoambiente con baño que va a tener unos 32 metros cuadrados, y esos módulos que tenemos que empezar a construir se van a ir distribuyendo después de acuerdo a una evaluación socioambiental. Tiene que ver con la posibilidad de ubicación en el terreno y también tiene que ver con cómo es la situación de esas familias. Eso es una construcción para tratar de pasar, digamos, el invierno, que se acerca, que algunos vecinos puedan tener ese lugar. Y después hay multiplicidad de situaciones, porque hay vecinos que ya se están reconstruyendo la casa y eso les viene bien para estar cerca del lugar de su trabajo, de la casa. Otros les va a llevar un poco más de tiempo. Pero bueno, es una primera solución. Y lo otro que también nos van a definir el lunes, porque el lunes tengo que ir a la Ciudad de Buenos Aires a firmar el convenio concreto, específico, que ese convenio implica la transferencia de los fondos, para que podamos empezar a construir. Y después va a haber una ayuda en materiales o en dinero, eso todavía no lo sabemos, que es para aquellos donde con algunas mejoras pueden volver a vivir a su casa. No hacer una casa de cero kilómetros, sino hay algunas propiedades que fueron dañadas parcialmente. Entonces quizás con un aporte de parte del Estado Nacional a través del municipio puedan reconstruir eso que se dañó y puedan volver a ocupar su vivienda. ¿Qué van a ser? ¿Subsidios? ¿A gusto serían? Eso nos vamos a enterar el lunes, que nos convocaron a todos los intendentes, a la Ciudad de Buenos Aires, para llevar adelante este trabajo. Bien, así que en esta primera etapa entonces serían estas viviendas modulares que se instalarían, porque ya empezó el frío, Augusto, la verdad que comenzó el otoño, sabemos que las familias están muy angustiadas porque quieren estar en su terreno, quieren poner en pie nuevamente su casita, pero necesitan un lugar donde estar, un techo, una calefacción que es fundamental. Por eso, esto es lo que se definió desde el Ministerio de Hábitat de la Nación como la solución más rápida, porque no hay disponibilidad de este tipo de vivienda rápida que uno diga mándenos 200, digamos, no hay en stock. Uno puede conseguir un container casa en un lugar, un container en otro lugar, que eso también tiene un costo, digamos, y un tiempo de traslado. Y lo importante por ahí que quiero aclarar es que ayer en una reunión de vecinos, cuando les contaba esta posibilidad, me decían si no existía la posibilidad de que el Estado les dé directamente dinero. Y bueno, yo le planteé que el Estado Nacional no, digamos, tiene un programa para asistir a las emergencias construyendo estos módulos rápidos y lo otro que mencioné recién, que es un aporte de dinero o de materiales para alguna mejora o alguna reparación menor, pero que habilite utilizar la casa. Eso es lo que tenemos de Nación y lo tenemos que ir a concretar con la firma del convenio el lunes en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, así que viene dilatado, Augusto, el tema de las viviendas. Sabemos que hay mucha angustia por parte de los vecinos, pero la realidad es que los fondos, digamos, no hay fondos para hacer casas, como decís, de cero en los lugares donde más afectó el incendio. No, esos fondos todavía no. No encontramos ese financiamiento que por ahí algunos vecinos piden, que es tener los recursos para construirse la casa que tenían nuevamente. O sea, el Estado Nacional está acompañando con estos módulos, con estos dineros como para hacer alguna mejora, pero todavía no ha aparecido un programa de acuerdo a lo que piden los vecinos. Nosotros lo seguimos pidiendo, pero no sé si hay, digamos. Hoy no lo tenemos. Augusto, y con el tema de los alimentos, ¿cómo se sigue asistiendo a los vecinos? ¿Cómo es esa logística? Bueno, hay una logística para, básicamente para tres sectores, tres barrios populares, donde hay dos cocinas que llevan adelante el ejército argentino, y después tenemos Caritas, que está colaborando muchísimo, y la propia cocina del área de la familia Lago Pueblo. Con ellos se está aprovisionando y se están preparando las viandas, no solo para los vecinos que han sido afectados, sino también para los voluntarios que están viniendo a colaborar. Sábado y domingo, y bueno, ayer feriado, que había muchos voluntarios ayudándose, también acompañamos con este alimento, que prepara el ejército, Caritas, y el municipio de Lago Pueblo. Bien, entonces en ese sentido estarían cubiertos. ¿Ustedes se sienten satisfechos de esa manera con esa asistencia? Nosotros creemos que es una buena asistencia. Siempre puede haber alguna pequeña falla logística que por ahí en algún lugar se lleve de más y quizás en otro de menos, pero bueno, teniendo en cuenta cómo es la geografía, cómo es las comunicaciones, cómo es la propia organización de los vecinos, en líneas generales creo que estamos cubriendo esa demanda bastante bien.